¿Qué tal, amigos? Bueno, como sabéis, ya lo hemos contado varias veces en el canal. El día 14 de junio, Rocío Carrasco tenía un juicio contra su hijo, David Flores. Le solicitaba la manutención de los últimos años que no pagó. Y, bueno, a consecuencia de esa denuncia, tenía un juicio dicho día, ¿no? Bueno, pues por lo visto, a petición de la fiscalía del abogado de Rocío Carrasco, van a aplazarlos porque, bueno, le coinciden con otros dos pleitos. Cosa que es increíble, yo creo que lo podían haber hecho antes. Yo creo que la fecha ya de todos los juicios normalmente te la dan con mucho tiempo de antelación. Y entiendo que las otras, que el 14 de junio están aquí ya, se las habrían dado ya hace tiempo. Pero bueno, ella sigue jugando con esto. Es algo que no entiendo. Me parece incluso una falta de respeto. Porque no estamos hablando del juicio dentro de dos años. Claro, me acaban de dar la otra fecha de dentro de dos años y coinciden que están cercanas. Y se entiende, ¿no? Pero a falta de un mes prácticamente, aplazarlo, bueno, en fin, a sabienda de que el otro ya te coincidía, porque seguramente tendría la fecha desde hace un montón de tiempo, sinceramente me parece una falta de respeto, ¿no? Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Así que quedaré hasta el final del vídeo. Porque, aparte de a qué fecha se aplaza, no es dentro de mucho tiempo. Se aplaza poco tiempo. Y también comentaros un poco y poneros en situación al que todavía no sepa qué es lo que le solicita, qué cantidad David Flores, hijo, a Rocío Carrasco. Así que, mi gente, reventamos el botoncito de las suscripciones, el de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, ¿vale? Bueno, novedades en el juicio contra Rocío Carrasco se aplaza por poco tiempo, ¿vale? Será juzgada por un delito de abandono de familia al no pagar la pensión a su hijo desde hace cinco años. El juicio contra Rocío Carrasco por un presunto delito de abandono de familia, previsto para el 14 de junio, que le hemos hablado un montón de veces en los últimos tiempos, ha sido aplazado, según ha sabido caso abierto, canal de investigación y sucesos de prensa ibérica. El fiscal y la acusación particular ejercida, esta última por hijo David Flores, piden que sea condenada a un año de prisión y al pago de una multa entre 15.000 y 19.000 euros, ¿vale? Entre 15.000 y 19.000 euros. Esto ya lo habíamos comentado. El abogado Rocío Carrasco había solicitado el aplazamiento porque la celebración del juicio, ojito aquí es donde viene el tema, contra ella le coincidía con otras dos vistas en diferentes lugares de España, en una providencia dictada el 21 de abril. Es decir, ¿qué tiempo ha tenido de decir, oye, lo voy a aplazar ya? ¿Vale? Quizás nos hayamos enterado ahora, también puede ser. Sí, pero yo creo que ya nos habríamos enterado bastante antes porque seguramente Antonio David hubiera comentado algo en su directo, o yo qué sé, o la prensa se hubiera hecho eco de alguna manera, ¿no? Bueno, el juzgado admite ese argumento y aplaza el juicio contra Rocío Carrasco. Pero es lo que os digo, las fechas de los juicios normalmente se dan para dentro de, como poco, año y medio, dos años, o juicios rápidos. Entonces, lo que no entiendo es, si ya sabía esa fecha desde antes, ¿por qué no la ha solicitado el cambio antes? ¿Por qué siempre va, digamos, eternizando los juicios? Es decir, es una persona que no quiere acabar los juicios ya. Bueno, pues limito lo máximo posible y pido el cambio, y pido el aplazamiento. Voy a recurrir, pero recurro a última hora. Sinceramente no entiendo. No sé si es que, sinceramente, es que así cree que a la otra persona la hunde más porque la amarga más o algo así. Pero, sinceramente, la que más se puede amargar es ella, que tiene 18 millones de pleitos abiertos y al final todo lo pierde, sinceramente, ¿no? Bueno, ese argumento le sirvió para que pudieran darle el ok para el aplazamiento. La nueva fecha se señala para el 28 de junio, ¿vale? Es decir, que del 14 al 28, bueno, está bien, no es un cambio, no es un cambio como otros, ¿no? De que te ponen tres o cuatro meses y te hacen un hueco, ¿no? Estamos hablando del 14 al 28 días después, ¿vale? A las nueve y media de la mañana en la sala de vista número 11 de los juzgados de lo penal de Madrid, ¿vale? Y ahora vamos un poco con el origen del pleito, el que lo quiera rememorar, lo comentamos. Un poquito para sacar en contexto de dónde viene un poco esta demanda de David Flores, hijo, ¿vale? Una sentencia del juzgado número uno de Alcobenda obliga desde hace cinco años a Rocío Carrasco a pagar 200 euros mensuales a su hijo, ¿vale? Es decir, esta sentencia no la cumplió Rocío Carrasco y Rocío Carrasco, ella se cree que por el hecho de que David Flores, hijo, tener una pensión por las condiciones en las que nació y tal, que tiene una pensión como una especie de ayuda, ya se cree que no, por eso no estaba desamparado y se va a agarrar a eso, a que no estaba desamparado y tenía una ayuda. Esa ayuda es precisamente por, digamos, las condiciones con las que él nació, pero eso no suple, eso no suple, digamos, la cuantía de esos 200 euros mensuales que tú como madre debes de pagar a tu hijo, ¿vale? La acusa de no es que se empadronó sin permiso, bueno, pues eso es una denuncia aparte que tú tendrías que ponerle a Antonio David por haberlo empadronado sin consentimiento tuyo, materno, pero eso no tiene nada que ver, pero bueno, yo creo que lo tiene totalmente perdido, es que no hay por dónde cogerlo. No lo ha hecho, en todo este tiempo la Fiscalía considera en su escrito de acusación que esos hechos son constitutivos legales de un delito de abandono de familia previsto y penado en los artículos 227.1, 227.3 del Código Penal. Este delito puede ser castigado con un máximo de un año de cárcel y 24 meses de multa, ¿vale? Con un año de cárcel ya sabéis que no se va a la cárcel, tienen que ser superiores a dos años, es decir, dos años y un día, simplemente que claro, si lo perdiera y le concedieran ese año de cárcel, sí que es verdad que tantos pleitos abiertos si vuelve a cometer otro error de este tipo que sea penal y se le suma un año y un día más con estos antecedentes, pues al final sí que es verdad que puede acabar el entre rejas. Sinceramente, es lo que tiene estar siempre haciendo las cosas mal o denunciando a todo el mundo, que también te vienen a ti las denuncias, ¿no? Cuando no haces las cosas bien. Bueno, David Flonés, de 22 años, vive con su padre desde que es mayor de edad, pero la jueza entendió que debido a que padece una enfermedad genética, es una persona dependiente económicamente, de ahí que impusiera a la madre la obligación de pagarle una pensión mensual de 200 euros. La defensa de Rocío Carrasco proclama su inocencia y reclamará su absolución durante el juicio e intentará demostrar que fue su ex marido, Antonio David Flores, el que se llevó de casa a su hijo cuando éste aún era menor de edad y lo empadronó en Málaga sin su permiso. Es que esa no es justificación para que tú dejes de pagar. El juez le va a decir, bueno, vale, tú lo sigues pagando y si a ti te ha sustraído el menor, tú lo denuncias, ¿no? ¿O qué pasa? Es que son dos cosas distintas. Bueno, en el juicio están citados a declarar además de Rocío Carrasco su hijo David, su hija Rocío Flores, su ex marido Antonio David y la expareja de este Olga Moreno. Rocío Carrasco tiene pendiente otro juicio, de esto ya hemos hablado esta vez como víctima, creo que es en julio, y acusadora. El acusado es su ex marido, Antonio David Flores. Está previsto que en ese juicio se celebre el 6 de julio, exacto. La fiscalía pide que Antonio David Flores le piden cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible. Insisto, yo esto no sé cómo va a poder demostrarlo, sinceramente. Estamos hablando de que no pudo pagarlo. Yo recuerdo incluso los vídeos diciéndole al juez, señor juez, gano 2.000 euros. Tengo un coche, una casa y una familia. Dice, si yo pago esa deuda, ¿cómo vivo? Recuerdo perfectamente eso, ¿no? Además tenía un coche en aquel momento, ¿no? El de ahora, tenía un coche viejo. Creo que dijo, tengo un coche con 16 años o algo así. Me tienen que entender cómo pago yo esto, ¿no? Es que no es decir que tengo lujo, que tengo... En fin. Creo que va a ser bastante complicado. Pero bueno, si ella tiene pruebas, lo mismo, lo mismo las enseña. Vamos a ver. Rocío Carrasco le denunció por no pagar la pensión de sus dos hijos, que entonces eran menores de edad y vivían con la madre. Según la acusación, Antonio Abino pagó y además habría realizado maniobras ilícitas para ocultar que si tenía dinero para cumplir con su obligación. Ahora su mujer le reclama también una indemnización de 80.000 euros. 60.000 euros por la deuda, por no pagar las pensiones de sus dos hijos, más otros 20.000 euros por interés de daños y gastos ocasionados, ¿vale? Dejar claro, que ya lo he dejado claro en varios vídeos, ¿vale? Pero dejar claro que esto lo va a pagar Antonio Abito a lo temprano. Es decir, cuando él tenga dinero, está obligado a pagarlo. Aunque sea poco a poco, lo que sea. O sea que este juicio no es para ver si tiene que pagar 80.000 euros. No, no. Los 80.000 euros los tiene que pagar. O sea, al contrario, contra más tiempo pase, esos intereses que son 20.000 euros, son 60.000 de la deuda, más 20.000 de los intereses, lo que puede es ir creciendo. O sea que él debe de ir pagándolo. Lo que se va a dirimir es si podía pagarlo en el momento que se le solicitó y él no lo quiso pagar porque hizo chanchullo, que es lo que está diciendo Rocío Carrasco y es lo que debe de probar, de que había hecho algún chanchullo ocultando dinero que si tenía realmente, ¿no? Mi gente, bueno, ese es el aplazamiento del 14 al 28 de junio del primer juicio de David Flores, que me manda su madre, Rocío Carrasco. Y Rocío Carrasco, por tener dos pleitos cercanos, pues por lo visto en otros lugares de España, pues por lo visto se lo han permitido cambiar. Pero bueno, han sido pocos días, así que le ha salido el tiro por la culata. Si lo ha hecho a última hora para joder, son cuestión de día. Así que nada, mi gente, esta es la información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.